Música Maravilloso porque gracias a los compañeros me necesitaron una oportunidad de trabajo porque les estuve diciendo, ¿sabes qué? Necesito un trabajito y me dijeron, ¿sabes qué muchachos? Vengan acá, acá estamos necesitamos personal y me siento alegre porque estamos haciendo una obra para aquí mismo el sector y en confianza que todo el mundo venga sobre esto Estamos trabajando aproximadamente un mes, ocho días estamos en un avance aproximado de un 20% estamos en la primera etapa del Parque Las Acacias que comprende la construcción de un salón de usos múltiples la reparación del piso de esta cancha, unas escalinatas con la cubierta y en la parte de atrás los juegos infantiles es lógicamente toda esta parte regenerada con adoquines de color y áreas verdes Así como empezamos a crecer en este pedacito, a plantar una semilla que toda la gente a sí mismo lo cuide y comparta de nuestra gran obra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!